¿Qué es la Delegación Cuauhtémoc? Es un momento difícil, hay una crisis económica, crisis en la educación, crisis en la salud, crisis en la seguridad pública y por eso son buenos estos consejos. Basurto y todos los oficiales dependen del secretario de Seguridad Pública pero son atentos con nosotros. El fiscal es atento, no depende de nosotros, depende del procurador. El contralor es atento, no depende del jefe delegacional sino del órgano central. Todos ellos dependen del gobierno central y son amables en venir a este consejo para poder generar condiciones de una mayor atención. Yo le pediría a Rafael que inviten a otras colonias, a comités de prestación ciudadana cada ocho días y que se expresen libremente. Y aquí podemos tomar decisiones y poder tomar acuerdos para atender las quejas de los ciudadanos. Muchísimas gracias al doctor Monreal porque realmente él nunca nos ha cerrado las puertas en estas reuniones. Y yo sí lo quiero felicitar porque realmente se ha visto un cambio en la delegación, lo que anteriormente no lo habíamos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!